Pienso en silencio Con más bares que años se envuelve Y por muy alto que va, ya lejos no va Lo ha tal pasado, el presente no está El futuro encierra a la sociedad Mentira o verdad La alborada en tu pecho vuelve a despertar Una infancia saltada por la soledad La nostalgia te abraza, te invita a soñar Rosa china amarilla viéndote pasar Sin libertad y un rosario en la mano La balanza en gramos te vuelve a pesar Laberinto de vida al que busca Cruzará su hogar, vuelve a saltar La alborada en tu pecho vuelve a despertar Una infancia saltada por la soledad La nostalgia te abraza, te invita a soñar Rosa china amarilla viéndote pasar La alborada en tu pecho vuelve a despertar La alborada en tu pecho vuelve a despertar La alborada en tu pecho vuelve a despertar